Y vamos a otra información, mire, le comento que con una inversión superior a los 7 millones de pesos, bueno, pues el presidente municipal Carlos García Villaseñor entregó a los habitantes de la Comunidad de Maravillas el empedrado de la calle Miguel Hidalgo, obra que traerá beneficios para los más de 120 personas que viven en esta zona. La recepción de las autoridades corrió a cargo de la secretaria del Comité de Obra, Angélica Gómez, quien a través de su discurso agradeció la terminación del proyecto vial y dijo que esto les permitirá sumarse al desarrollo de la evolución que está viviendo el municipio de Silao en la actual administración. En respuesta, el presidente municipal reiteró su compromiso con el medio rural e insistió que su administración mantendrá la atención para las comunidades y todas, todas deberán ser beneficiadas con diferentes obras dependiendo de las necesidades de cada una de ellas, pues de esa forma se contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en una cosa, en la familia de Silao, en las familias de Silao y nunca hemos hecho nada con otra intención, siempre con la intención de mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de ustedes y con la intención de que esto sea lo mejor de lo mejor que ha pasado en Silao. Yo creo que esto es una época que a lo mejor Silao, siendo que tenía la mejor industria, las mejores industrias, la mejor economía de todo el Estado, pues nadie se había puesto a trabajar de esta manera y la mejor manera que hemos encontrado a trabajar es hacer una alianza entre la sociedad y el gobierno. Y esa alianza con un gobierno cercano a la gente, un gobierno que escucha, un gobierno que está siempre pendiente de lo que ustedes requieren. Allí estuvo también la delegada de la comunidad, ella es Teresa Hernández Quesada, la cual reconoció al presidente municipal, Carlos García Villaseñor, y a los integrantes del Cabildo, su interés por resolver las necesidades de las comunidades, que antes, así lo dijo, no eran visitadas por quienes estaban al frente de los gobiernos municipales.